Hola, espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a este tu espacio Organi Nails y te quiero presentar el siguiente diseño que está inspirado en el mes patrio. Tomando en cuenta como referencia uno de los monumentos más importantes de la Ciudad de México. Acompáñame a realizarlo. Para el siguiente diseño, la lista de materiales. Para realizar el siguiente diseño, yo realicé una uña acrílica con el acrílico Natural Cover Peach. Voy a colocar Protein Bone en la superficie de la uña, cuidando perfectamente todos los laterales, tanto como laterales bajos y punta. Y vamos a aplicar Sailor White en toda la uña. De la parte central, ve como presiono completamente la brocha para que abarque casi toda la uña y llevo el producto hacia la punta. E introducimos a la lámpara durante 30 segundos para curar. Ya que pasó el tiempo de curado, retiramos de la lámpara. Para trabajar nuestro siguiente diseño, ya coloqué previamente los colores que voy a trabajar, que es Bubble Candy, Bubble Caramel, Bubble Mint, Glow Green, Glow Yellow, Glow Orange, Imperial Black y Kowl. Es muy importante que cuando vayas a trabajar gel, siempre hidrates previamente tu pincel para poder trabajar. Voy a iniciar con el tono Imperial Black y voy a trabajar la silueta de uno de los monumentos más importantes de la Ciudad de México, que es el Ángel de la Independencia. Y para trabajar este tipo de diseños no es necesario que hagas y definas todos los detalles. Solamente vamos a trabajar con figuras geométricas muy básicas, ya que esto te va a permitir a que cuando quieras realizar solamente las siluetas, puedas realizarlo de la siguiente forma. Realizando un triángulo debajo del pequeño círculo para realizar el cuerpo. Continúo realizando otro triángulo inverso y esta va a ser la base del ángel. Ahora sí vamos a empezar a darle un poco más de movimiento y definiendo más el diseño. Voy a trazar del círculo donde empecé una pequeña curva realizando el ala del ángel. Continuando realizando unas pequeñas ondas en esta área. Nuevamente empiezo a rellenar toda esta ala del tono Black. Y ve cómo es muy importante y uno de los beneficios que tenemos con Color Gel es de que solamente colocando un poco de producto podemos trabajar el diseño perfectamente. Es muy importante que no coloques mucho producto, ya que al momento de estar trabajando este tipo de diseños, cuando tú los introduces a la lámpara, es muy probable que no seque y se corrugue el producto. Nuevamente trabajo ligeramente como si fuera un ala. En este caso va a ser algo más delgado. Y empiezo a trabajar y rellenando toda esta zona. Aquí vamos a hacer la silueta de la mano como si sobresaliera. Y empiezo a trabajar y darle un poco más de movimiento en el cuerpo. Nuevamente salgo otra línea aquí, que es uno de los brazos que sale de la silueta. Y trabajo uno de los pies que nuevamente vuelven a sobresalir. Pronuncio un poco más el área de la cabeza del ángel. Y solamente marco una pequeña línea aquí para trabajar el aurol. Si te das cuenta, es un diseño completamente abstracto y no es necesario que todas tus líneas sean completamente rectas y uniformes, ya que posiblemente vamos a trabajar acuarela. Para continuar, vamos a hacer la base del monumento. Trabajo una línea y hago un pequeño cuadrado en esta zona. Abajo, como si fueran los pies. Continúo y empiezo a trabajar nuevamente un pequeño triángulo, más pequeño. Y para continuar, vamos a colocar solamente un poco de pigmento y voy a realizar una línea más larga en esta zona. Para simular la torre, que es donde está. Trabajo un triángulo sin llegarlo a cerrar, que es el soporte. Y de aquí trabajo unas líneas completamente rectas. Voy a rellenar esta área. Y como solamente requiero el pigmento para rellenar toda esta zona, es muy importante que solamente coloques muy poco producto. Y el mismo lo lleves durante todo el diseño. Para continuar, voy a colocar aquí unos pequeños puntos, que son las banderillas donde tiene el soporte. Y empiezo a trabajar una línea muy delgada, completamente horizontal, y otras en vertical. Introducimos a curar durante 10 segundos, solamente para estabilizar el producto y continuar con el diseño. Pasado el tiempo de curado, retiramos de la lámpara. Voy a colocar el primer tono, que es el bubble caramel, solamente una pequeña parte en esta zona. Para trabajar la técnica en acuarela, es muy importante que coloques primero el tono más oscuro y después te vayas a un tono más claro. Y con el coat, empieces a difuminar. Y solamente con la pura punta del pincel, trabajo todo el difuminado. Recuerda que tienes 81 colores que puedes utilizar para trabajar este tipo de texturas y técnicas. Continúa con el diseño, trabajando el bubble mint en el área de la cabeza y las alas. Colocamos nuevamente el tono más oscuro en estas zonas, retirando el pigmento con el coat. Y continuando con el glow green. Otra de las ventajas que tiene uno de los nubes, que es los tonos glow, es que brillan en la oscuridad. Esto te puede servir perfectamente para trabajar algunos tipos de diseño y darle más dramatismo a tu diseño. Cada uno de los groups que tiene color yellow te puede dar efectos muy interesantes para trabajarlos en tu salón. Vamos a continuar con el tono glow orange y colocamos después el glow yellow. Nuevamente con puro coat realizo el difuminado. Ya que terminamos de hacer toda la acuarela, vuelvo a tomar el tono imperial black. Y solamente voy a pasar en un lateral de la torre que realizamos o de la base del ángel. Y esto me va a ayudar a darle mayor profundidad al diseño. Ve como son líneas completamente delgadas y que solamente voy colocando en una sola zona. Voy a remarcar algunas un poco más. Y es muy importante que cuando trabajes este tipo de diseños aprendas a colocar donde hacer luz y sombra. Ya que esto va a ser lo que dé el toque muy interesante a tu diseño. E introducimos a curar la lámpara durante 30 segundos para terminar el curado de todas las capas del gel que aplicamos. Pasado el tiempo de curado, retiramos de la lámpara y aplicamos top coat gel en toda la superficie de la uña. Cuidando perfectamente los laterales e introducimos nuevamente durante 30 segundos a la lámpara. Pasado el tiempo de curado, retiramos de la lámpara y con la lima spongy 180-180 pulimos toda la superficie de la uña. Ya que termine de pulir, con una gaceta empapada de Synergy White, limpia la uña. Limpia perfectamente área de cutícula y laterales. Es muy importante que limpies perfectamente ya que lo que vamos a realizar en este momento es que vamos a aplicar chromie. Para continuar con el diseño, vas a colocar Imperial Black en toda la silueta del ángel que realizamos con anterioridad. Ya que solamente en esta zona vamos a aplicar chromie. Ya que termine de rellenar todo, introduce a la lámpara durante 30 segundos para curar. Pasado el tiempo de curado, retiramos de la lámpara y vamos a continuar aplicando chromie con el tono boulder. Y con nuestro aplicador vamos a colocar el pigmento. Una de las ventajas que tiene Color Gel es que puedes aplicar chromie sobre cualquier tono. Yo te recomiendo que lo apliques sobre black ya que este te va a dar el tono puro y real del pigmento. Con el pincel abanico, retira todo el pigmento de la uña que quede en exceso para que se vea lo más limpio de tu diseño. Ya que limpiaste perfectamente, ahora sí continúa con el top coat gel y aplícalo en toda la superficie de la uña. Cuidando perfectamente laterales y punta. E introduce a curar durante 30 segundos. Pasado el tiempo de curado, retiramos de la lámpara. Y no olvides aplicar aceite para cutícula con alguno de los 6 aromas que Organiners tiene para ti. Y así es como queda terminado el diseño. Espero este diseño haya sido de tu agrado y lo lleves a tu mesa de trabajo. Recuerda que para lograrlo apliqué una base blanca en la superficie y después realicé el granje de la independencia con técnica en acuarela. Recuerda que te puedes inspirar en diferentes tipos de monumentos de la Ciudad de México. No olvides visitar nuestras redes sociales y nos vemos para la próxima.